Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal El día de hoy les haré conocer los resultados de la tabla de posición del grupo D Una vez finalizar la jornada 2 de la fase del grupo de la Copa América 2024 Antes de comenzar no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien, ahora si, empecemos Y bien, estos fueron los resultados del grupo D Una vez finalizar la jornada 2 de la Copa América 2024 Mientras que la tabla de posición del grupo D está de la siguiente manera La próxima jornada del grupo D Será el martes 2 de julio Con el compromiso entre la selección de Brasil vs la selección de Colombia Mientras que el segundo compromiso será entre la selección de Costa Rica vs la selección de Paraguay Y bien amigos, antes de finalizar con el video me gustaría que comentes cuáles serán las dos selecciones Que clasifiquen a los cuartos finales de la Copa América 2024 Te estaré leyendo en los comentarios Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides de suscribirte al canal y compartir el video Y bien, conmigo será hasta una próxima ocasión Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!